Una pequeña contradicción nomás, muy sutil, que yo no creo que esto vaya a quedar en nada. O sea, yo creo que así como la Contraloría se demoró dos meses en determinar su posición frente al tema, como todos los documentos en cuestión y todos los documentos cuestionados por Contraloría son documentos de público conocimiento y yo creo que son de acceso, de hecho, a la ciudadanía, yo me imagino que las querellas y los sumarios van a avanzar bastante rápido y no creo que la justicia deje pasar esto así nomás. O sea, respuestas vamos a tener. Lo que yo he visto es una clínica que está dispuesta para funcionar y que está... ¿Quién no puede decir que esto sea una clínica? Yo soy vecina. Hola. Hola. Soy Gabriela Garza. Vecina. El diputado, señora Linda, antes de discutir, el diputado déjenlo terminar la idea. Sí, sí, no, sí, la necesidad la hemos consignado, el diputado ha venido claramente de, ya se retira, tenía otras obligaciones, claramente ha dicho que ha encontrado que efectivamente en este espacio hay, lo están siguiendo.